La semana para la nueva violencia, a ver si queríamos participar, le dijimos que sí. Se hizo como un ida y vuelta, tanto con Gladys como con Osvaldo, la que ya tocamos en el fondo, a ver. Y Osvaldo le dijo, tenés que dedicarle este tango a Tita. ¿Dónde está Tita? Tita, este tango es para vos. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Que amarga fue mi peor, y ahora no te olvides de ti. De luz, mi seré, me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. Y te acuerdas de mí, grise, 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 me faltó después tu voz y el calor. En tu mirada, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será grise, 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 grise. Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño y no te olvides de mí, de tú, de mi ser? Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grise. Grise.